Mi nombre es Ray, para mí es un placer estar con ustedes hoy y compartir este rato con mi amiga Noelia, mi valiente que se ha lanzado, a escribir una historia de amor. A mí me gustaría preguntarles, ¿qué personas de las que están aquí no han sufrido por amor? ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no ha deseado o ha estado juzgando durante años para buscar esa media naranja que tanto nos venden los medios? Yo creo que eso es lo que vamos a encontrar en la obra de Noelia, es una historia muy valiente y yo creo que principalmente destaca por la humanidad de sus personajes. Cuando empezamos a leer la historia de Magali, sus dudas, las vicisitudes a las que se enfrenta ella, la valentía. Porque para amar hay que ser valiente porque en realidad estamos expuestos. Y es, sobre todo en estos tiempos, un acto de valentía y un acto de amor. A mí lo que me sorprendió de su historia, reitero, es principalmente la parte humana. Cómo ella va desvelando poco a poco las inseguridades, el miedo, la relación que establece con los hombres y cómo ella trata siempre de reflotar, de buscar, de encontrarse a sí mismo. Porque cuando buscamos al amor, también nos encontramos a nosotros. Bienvenida, Noelia, a este espacio. Eres tú la que mejor puedes presentar tu obra. Un aplauso, señores. Hemos abierto otra botella de vino tinto y seguimos la charla en la penumbra del bar. No se oye ni un ruido del exterior. Solo nuestras voces, que son casi susurros, a pesar de que la música de fondo hace mucho que la dejamos de escuchar. Nos ponemos íntimos cuando me cuenta que tiene dos hijas gemelas preciosas de cuatro años, Marta y Sofía, y que lleva como puede eso de ser padre, pues las ganas de serlo no garantizan que sea un trabajo plácido. Apenas me agrade su mujer, quiere pasarla por alto y ambos lo notamos. Yo no incido en ese tema, aunque siento una curiosidad espantosa por descubrir tanto su vida como esa historia de Pepe el Romano y Paquita, que él parece conocer tan bien. Poco a poco la botella se acaba, al tiempo que las palabras. Y sin pensarlo, nos estamos besando como si fuéramos dos adultos rotos de dolor, con la premura y la vida en el que convive mucho tiempo con la melancolía y necesita huir de sus fieles ataduras. Así hacemos el amor, liberando en cada caricia la parte de la tristeza que tanto nos pesa y al acabar, negando cualquier reflexión que vulnera nuestra paz. Nos vestimos en silencio, pero tan cómplices que la sensación ahoga por evidente. Conscientes de la complejidad que conlleva esta nueva situación, hemos decidido tener un segundo encuentro. No me ha contado casi nada de su abuelo Pepe. Solo por eso, simplemente por eso, deseamos vernos y explorarnos otra vez. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí conmigo en esta tarde lluviosa. Sé que no es un día muy apacible, pero bueno, se agradece la compañía. Como bien ha comentado, Ray, que fue la primera persona, una de las primeras personas que leyó mi novela y confió en ella. Hola, soy Noelia Terrón. Me vais a poder encontrar, lo digo por si os apetece leer algo de mí, en las redes sociales como Esperando Abril Escritora. Tengo mi web, tengo mi blog, tengo mis redes sociales y ahí, pues nada, fragmentos, relatos. Es básicamente lo que yo me dedico y me he dedicado a escribir prácticamente siempre, ¿no? Relatos cortos, cuentos, reflexiones de mujer. Yo siempre digo, reflexiones de una mujer madura, ¿no? No sé hasta cuánto de madura. Pero en cualquier caso, bueno, también he escrito algún poema, no es lo mío, pero es lo que me gusta realmente, ¿no? Deciros que para mí llegar al mundo de la literatura siempre ha sido muy fácil porque he tenido libros desde muy pequeñita. O sea, siempre han estado cerca de mí y realmente he tenido esas ganas de escribir como yo leía en otros grandes autores, ¿no? Sin embargo, yo no me dedico a la escritura. Para mí es un hobby realmente. Me dedico a cosas muy dispares, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero bueno, yo creo que esto, no sé si es un don o no es un don, pero por lo menos es como yo quiero expresarme en el mundo y por eso me dedico a escribir, ¿no? Es mi forma de darme a los demás de alguna manera, ¿no? Yo hemos empezado esta presentación, ¿vale? Con un pequeño fragmento en el que Magalí, que es la protagonista de la historia, conoce a Fernan, que es otro de los protagonistas masculinos, que junto con Uriol, ¿vale? Van a formar un triángulo amoroso, pero que va más allá de lo amoroso y del triángulo. De todas maneras, yo empecé a escribir esta novela no pensando en Magalí, sino pensando en Yolanda, que es otra de los personajes femeninos. Y de ella quiero hablaros ahora. Una vez conocí a una mujer mágica. El viento enredaba su pelo y ella sonreía sin parar, apartando tranquila el cabello que cosquilleaba la comisura de sus labios mientras imaginaba el horizonte. De vez en cuando miraba hacia atrás y me observaba complaciente con la oscuridad de sus ojos, negros como a Zabachi, cuando pensaba que dormía en aquella vieja hamaca a la orilla del lago. Yo la miraba de reojo y continuaba actuando, haciéndome el dormido y el ausente. Y volvía a abrir primero un ojo, en un guiño travieso, y luego el otro, ya seguro de que no encontraría el misterio clavado en mí. Y entonces fijaba mi vista en su espalda, joven, bañada por ese pelo que se movía como marco a la deriva por sus hombros. Cuando el sol se ocultaba, volvíamos a la casa, iluminada ya, agarrados y sintiendo como el fuego de nuestros corazones se escapaba con los dedos a través de nuestras palmas unidas. Nos quitábamos la escasa ropa casi en la entrada, y sus pezones, al descubierto, endurecían mi sexo con solo mirarlos. Era pura magia. Con el roce de sus labios me hacía enloquecer. Luego me ordenaba que esperara en el sillón mientras ella cocinaba para mí el pescado que habíamos comprado en el mercado. Y volvía a ver su espalda, blanca y tersa, en contraposición con su pelo negro, mientras su trasero se movía de un lado a otro de la cocina, al ritmo de mi ansiosa respiración, y mi miembro continuaba erecto e inquieto entre mis piernas. El lazo de su delantal caía ocultando ese espacio que deseaba penetrar casi permanentemente. Y de nuevo ella se giraba para alquilarme y asegurarse de que no me escaparía de ese sillón para rodearla con mis brazos y amarla hasta llorar. Me servía una copa y al entregármela rozaba intencionadamente mi pecho, erizando mi piel con un escalofrío que me llegaba hasta la nuca. ¿Has sentido alguna vez algo parecido por alguien? El amor es ridículo. El deseo nos hace sufrir como a tontos más tarde o más temprano. El amor es ridículo, pero tan intenso cuando es verdadero, que hace que todas las piedras del camino parezcan diamantes y somos incapaces de dejar que pare, de girar esa rueda que se activa en las entrañas y que nos mantiene vivos. Todas las noches de aquel verano, tras la cena, tocaba para mí con sus delicadas manos su envejecida guitarra y sus dulces labios me cantaban nuestra canción. Y entonces milagrosamente llovía y salíamos a correr por el bosque mojado entre risas y sustos y las hojas crujían bajo nuestros pies, creando la música que ansiábamos oír con todos nuestros sentidos. Desnudos bajo las estrellas, la lluvia resbalando por nuestros cuerpos temblorosos, sus ojos enigmáticos como el bosque penetraban hasta doler en los míos azules y yo no podía resistirme y la besaba sin respirar mientras que hayamos rendido esa tierra, inmensos en esa oscuridad llena de luz que ocupaban nuestras almas. Di mi nombre, me pedía cuando ya el silencio dominaba el deseo de nuestros cuerpos que descansaban húmedos en la mojada tierra y yo, obediente, siempre susurraba lo que en mis adentros gritaba, su nombre. Ella cogía mis mejillas con sus pequeñas manos y acercaba mi boca a la suya para besarme. Bueno, a comentaros que Yolanda iba a ser la protagonista de la historia, pero resulta que apareció Magalí. Esta historia está narrada en primera persona, Magalí va a ser la narradora. De esta historia de Yolanda y de dos historias más que hay entrelazadas. Pero claro, entiendo yo que al escribir en primera persona, pues Magalí empezó a coger su propio vuelo, su propia autoridad y dijo, esta historia es mía. Y se convirtió al personaje de Yolanda, ¿no? Que es importante en la historia, pero por eso va a un segundo plano. Bueno, nos encontramos con una Magalí que rompe esquemas, ¿no? Y ya no se queda en la superficie. ¡Muchas gracias! 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 El camino brillante, de mano a mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentido en amante, cambia el rumbo el caminante, aunque estoy dejado ese baño, y así como yo lo cambio, que yo también necesito, cambia, 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 cambia. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, 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 cambia su puerta, cambia su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verdad en mi megetad . Cambia el pelo hacia la fiera, cambia el caballo del anciano Y así como quiero cambiar, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me cuente Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo, en esta tierra de cara Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Ay chorizo Muy bien Que bonito Si se trata la búsqueda Cambia, todo cambia Imagina laa Conexiones ski Se trata la búsqueda Y así como cambio Gracias por ver el video.